Queridos hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio. Mire, la verdad es que nunca esperé que me iba a salir un programa entero solo con los tabernáculos. Así que voy a continuar de una vez hoy con los templos. Entonces, le decía yo ayer que hay tres tabernáculos. El tabernáculo de Moisés, el tabernáculo que Dios le mandó a Moisés a hacer. Número dos, el tabernáculo de David. Diferencia entre los dos, interesantísima. En el tabernáculo de Moisés, el arca está en un lugar cerrado. Las cortinas, la madera, es decir, el lugar impide que la luz entre e impide que la luz salga. El arca de Dios, el arca de la gloria de Dios, el arca del pacto está en el lugar santísimo. Ahí entra a ministrar el sumo sacerdote nada más. La gente no mira el arca. Luego tenemos nosotros el tabernáculo de David. El tabernáculo de David es distinto. Porque el reino de David, si usted lo piensa, y deberíamos también trabajar ese tema, representa la gracia. Todo lo que David vivió fue una especie de paréntesis en la ley. Aquí está Moisés, Dios da la ley, el pueblo vive la ley. Y de repente está David como un pequeño paréntesis de gracia. David hace muchas cosas que no se pueden hacer. Incluso, no se recuerda usted, que entra al tabernáculo y se come el pan de la proposición. Hizo cosas que no se podían hacer, pero fue por la gracia de Dios. Y luego continúa la ley. Y luego después, por supuesto, viene Cristo. Pero David es un paréntesis muy importante, el rey David. Y el rey David va por el arca y pone un tabernáculo. Ya le contaba yo que puso cantores y puso músicos y puso escribanos. Una cosa gloriosa. Por supuesto, ahí recibieron muchísimos de los salmos, proféticos. Bueno, una cosa maravillosa. Pero lo que yo quiero subrayar es que la gran diferencia entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David es que el arca en el tabernáculo de Moisés está encerrada y en el tabernáculo de David está abierta. O sea, todos tienen acceso a la presencia de Dios. Pueden ver la gloria de Dios. Pueden adorar, pueden alabar, pueden adorar la gloria de Dios. Exaltar, esa es la palabra que está buscando, exaltar la gloria de Dios. Eso habla de este tiempo nuestro. Porque dice Amós, y también lo dice el libro de Hechos, que restaurará el tabernáculo de David que estaba caído. Y por supuesto que hablamos, aunque fuese muy brevemente, del tabernáculo de Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, en el versículo número 3. Este ya es Dios mismo. Ahí no va a haber necesidad de templo, porque Él es el templo. Ahí no va a haber necesidad de sol, porque Él es la luz. Esto ya es una cosa gloriosa en la Nueva Jerusalén. Pero bueno, espero que usted se goce el cantar de los pajaritos que tengo aquí alrededor. Es una cosa mía. Hace años ya que yo me ocupo de poner unos comederos para los pájaros. Y yo compro el alpiste y compro las semillas. Y entonces tengo lleno de pájaros el jardín. Y me gusta muchísimo a mí pasar un rato en la tarde y ver a los pájaros. Estamos en primavera, así que están en pleno cortejo desde las 5 de la mañana. Los puedo escuchar. Es una cosa bellísima. Bueno, continúo entonces. Vamos ahora a hablar de los templos. Y usted estará pensando, mire, quiere decir que me va a hablar del templo de Salomón y del templo de Herodes. Bueno, la verdad que no. La verdad que le voy a hablar de 10 diferentes templos. Comencemos por el templo de Salomón. Hagamos lo correcto. Usted sabe que David, ya le hablé del tabernáculo de Moisés, del tabernáculo de David. Entonces David tiene este deseo. David tiene ese corazón conforme al corazón de Dios. Entonces tiene el deseo de agradar a Dios y le quiere construir casa. Y Dios le da un diseño, pero le dice que no lo va a construir él porque ha derramado mucha sangre. Que lo hará su hijo. Y en efecto, el que levanta el templo es Salomón. El recuento de la construcción del templo en la Biblia es una cosa preciosísima. Desde cómo Dios unge a cada uno de los artesanos y orfebres para que vayan haciendo todos los utensilios del templo, el edificio del templo. Bueno, esto es maravilloso. El templo de Salomón va del año 1000 al año 586 antes de Cristo. Se recuerda entonces que el tabernáculo de Moisés iba como del 1500 al 1000. Bueno, ahí tiene un tiempo junto con el tabernáculo de David que coincide. Y luego son contemporáneos. Y luego ya pasamos al templo de Salomón. El templo de Salomón va más o menos del año 1000 al año 586. Aquí ya tenemos una fecha más precisa. Y entonces tenemos nosotros el templo de Salomón. Dios le dio las instrucciones. Esta fue una cosa gloriosa. La oración final es una cosa maravillosa. Dice, si cualquiera volteara su rostro hacia el templo y clamara a Dios, Dios le oirá y le contestará. Esta es una cosa maravillosa. Y por supuesto, de ahí sacamos nosotros el versículo estrella de todos los intercesores, ¿no? Si mi pueblo. Ah, sobre el cual es invocado mi nombre. Eso es un versículo, pero maravilloso, ¿no? Segunda de Crónica 7, 14. Pero bueno, luego del templo de Salomón viene la... Usted sabe, cuando termina el reino de Salomón, los hijos de Salomón, el reino se parte en dos e Israel se parte en dos reinos. Ahora tiene usted el reino del norte y tiene el reino del sur. Entonces, en el norte usted tiene a Israel, en el sur usted tiene a Judea y tiene a los dos Judá, perdón, y tiene a los dos Judá y Samaria, etcétera, ¿no? Israel con Jerusalén y Judá con Samaria. Y tiene usted entonces dos reinos. Ahí el templo... Bueno, primero Asiria invade, se lleva a las diez tribus del norte. Después Babilonia invade, también se lleva al sur y queda en... A ver, ¿cómo lo diría yo? Abandonado, voy a decir. El templo queda abandonado y comienza a destruirse. Pasan mucho tiempo y ellos se van al exilio a causa del pecado, eso ya lo hemos hablado. Entonces se van... Esta no es una diáspora plena, sino que simplemente es un cautiverio de Babilonia. Babilonia se los llevó cautivos. Es interesante porque ahí Nabucodonosor escogió unos jóvenes, esta es la historia de Daniel, Sadrach, Mesa, Cabednego, interesantísimo, ¿no? Pero, y por supuesto que Daniel también es contemporáneo de Isaías y de Jeremías, es algo que deberíamos tocar, es algo fabuloso, maravilloso. Pero bueno, no me adelanto a mí mismo. Entonces Persia va a invadir a Babilonia y cuando Persia invade a Babilonia se levanta a un rey que se llama Ciro y le recuerdan a Ciro. Mire, Daniel, el profeta, es tan importante que Daniel era primer ministro de Nabucodonosor en Babilonia y después es primer ministro en Persia. Es una cosa maravillosa, ¿no? Bueno, vienen con Ciro y le muestran que Ciro aparece en la ley de Dios, que Dios y sus profetas habían profetizado de Ciro. Bueno, luego viene Darío también, el persa. Después vamos a entrar a la historia de Esther. Es otra cosa. Pero regresando, los babilonios se llevaron a Israel cautivo. Los persas toman a Babilonia y le permiten a los judíos que regresen. Y ahí tiene usted aquellas dos historias maravillosas, Esdras y por supuesto Nehemias, que regresan y lloran al ver todo destruido y comienzan la reedificación. Ellos quieren reedificar su ciudad, sus murallas, quieren reedificar las puertas, quieren reedificar el templo. Pero se encuentran, como siempre, como siempre, porque ya vimos que es una señal mesiánica, la oposición de todos los vecinos de Israel. Entonces, todos los vecinos están en contra. Hay tanta oposición. Usted lo puede leer. Libros apasionantes, Nehemias. El libro de Nehemias. Pero entonces, reconstruyen el templo. Y el templo le llaman el templo de Zorobabel. Ahora, no se va a confundir aquí, porque usted me podría preguntar, espéreme un momentito. Y entonces, el templo de Herodes, ¿es un tercer templo el de Herodes? No, 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 no. El primer templo es el de Salomón. Después queda destruido o queda en decadencia. Y se reconstruye y se le llama el templo de Zorobabel. Pero Herodes decide hacer una, no sé qué palabra usar. Podríamos usar la palabra remodelación. A veces usamos la palabra remozar. Bueno, él quiso poner de su parte Herodes y llevarlo a una majestuosidad del templo. Pero es el mismo templo. No es que haya un tercero, es el mismo. Es el de Zorobabel, es que es el mismo de Herodes. Entonces, lo construye. Y ese templo de Herodes está cuando viene nuestro Señor Jesucristo. Ese templo está construido. Vamos a ver si tengo los años entonces. Otra vez. El tabernáculo de Moisés, del 1500 al 1000. El tabernáculo es, perdón, el templo de Salomón, del 1000 al 586. El templo de Zorobabel, del año 516 al 70 después de Cristo. 516 antes de Cristo. Este es el regreso que le hablé de Nehemias, Esdras, etcétera. Y luego pasamos ya al año cero. Pero entonces, este es el templo que nuestro Señor Jesucristo conoce. Este es el templo donde el Señor Jesucristo saca a los mercaderes. Este es el templo del cual el Señor Jesucristo profetiza y dice, no quedará piedra sobre piedra. Y en el año 70, con la revuelta contra Roma, Roma lo destruye. Y los utensilios eran de oro. Y entonces se funde el oro y literalmente rompen piedra. No dejan piedra sobre piedra porque el oro se había fundido y se había metido y querían sacar el oro. Entonces destruyen el templo. Esto es en el año 70. Ahí es donde comienza la diáspora. Ahora, esto duró hasta el año 135, ya se lo he dicho. Durante todos esos años, 65 años, los romanos estuvieron oprimiendo a los judíos hasta que terminaron con ellos. Y los mandaron literalmente a todos los confines de la tierra. Justo como el profeta lo había profetizado. No el profeta, los profetas. Porque usted no tiene solo a Isaías o a Jeremías. Usted tiene el mismo Moisés que lo sabía. Que ellos iban a parar a todos los extremos de la tierra. Y luego tiene las promesas maravillosas de que Dios los regresaría otra vez a su tierra. Lo cual tomó, en realidad, muchísimos siglos hasta 1948. Pero bueno, entonces, teníamos el templo de Salomón. Luego tenemos el templo de Sorobabel, que es este mismo templo de Herodes. Y después viene la destrucción. En el año 70, al año 135. Y se quedan sin templo. Ahora, no solo se quedan sin templo. Se quedan sin nación. Se quedan sin país. Se quedan sin territorio. Y se quedan sin la tierra de la promesa. Ahí ya sabemos nosotros que la ocupa Roma. Le cambia el nombre por Palestina. Sabemos que la ocupa después los musulmanes. El Imperio Otomán. Llegamos hasta la Primera Guerra Mundial. Ahí es donde el Imperio Otomán queda vencido. Entonces se vuelve un protectorado inglés. Entre la Primera y la Segunda Guerra. Y al final llegamos a 1948. Y usted ya sabe lo que sucede. El día 14 de mayo. Y regresa el pueblo de Israel. Pero no tienen templo. Tenían el templo de Salomón. Y el templo, si usted quiere, le dice de Sorobabel. Si quiere, le dice de Herodes. El segundo templo. Y ahí se queda. Y no tienen templo. En 1967 se da la Guerra de los Seis Días. Ya lo hablamos. Y el 8 de junio de 1967. Toman la ciudad de Jerusalén. Mire. Países árabes. Naciones árabes. Se habían confabulado contra Israel. En el año 67. Y deciden invadir. Por el sur Egipto. Y luego. En el noreste. Le digo yo. Sí. Noreste. Siria. Y luego tiene usted en el oeste. A Jordania. Bueno. En los tres frentes. Pretendieron destruir a Israel. E Israel los venció a los tres. Y entonces en el sur. Hizo retroceder a Egipto. Y de una vez se quedó con lo que es el Sinaí. Con el desierto. Con el sur. Y allá en el este. Hizo retroceder a Siria. Y tomó los saltos del Golán. Hasta el día de hoy. Se recuerda que ahí vimos una profecía linda. De que esos montes destilarían vino dulce. Mosto. Y que en realidad está sucediendo. Bueno. Y luego. Del otro lado. En el oeste. Tomaron lo que se llamaba Cisjordania. O la ribera occidental. Es tan famosa en inglés. ¿Verdad? De West Bank. Está en todas las noticias. Todo el tiempo. Ahí tomaron y llegaron a la ciudad de Jerusalén. Ese día glorioso del 8 de junio. Del 67. Ahora. Tomaron la ciudad de Jerusalén. Pero Moshe Dayan. El general del ejército. Yo no sé. Le voy a pedir. Le yo a medios. Le voy a pedir a Luis Lemus. Que ponga la foto. Tenemos tres fotos preciosas. Y ahí está Moshe Dayan entrando a la ciudad. Entonces entran a donde está el muro. Que ahora llamamos el muro de los lamentos. Que es el muro occidental. Y ahí están ellos orando. Llorando. Esta es esa foto maravillosa del rabino. Que era el capellán del ejército. Que tiene la Torah. Y tiene un libro de oración. Y a su lado un soldado con el shofar. Bueno. Es un momento glorioso. Pero sucede una cosa curiosa. En ese momento Moshe Dayan no avanza más y toma el domo sobre la roca. Porque lo que pasa es que llegan hasta el muro. Seguramente usted ha visto el muro. Todos hemos visto fotos del muro de los lamentos. Pero arriba del muro de los lamentos es el monte del templo. Ese es el monte del templo. Y ahí en ese monte del templo los musulmanes construyeron una mezquita. Y donde fue el templo construyeron el domo sobre la roca. El domo sobre la roca no es una mezquita ni de adoración. Es un monumento. El domo sobre la roca tiene adentro una piedra, una roca. Está construido para guardar un lugar rocoso. Que se dice es el lugar donde Abraham fue a sacrificar a Isaac. Entonces como Abraham ahí fue, Abraham el padre de Ismael y el padre de todos los árabes. Abraham fue a ofrecer a Isaac ahí. Ahí está ese lugar. Pero además tiene un segundo significado. El domo sobre la roca es un monumento que cubre una piedra. Donde hay una huella que dice el mundo musulmán. ¿Verdad? Explica que esa huella es la huella de Alá antes de ascender a los cielos. Ahí es donde él se paró y esa es la huella y es el lugar de adoración. El domo sobre la roca y el monte del templo es el tercer monumento más sagrado del Islam. Seguramente que usted sabe allá de la Meca, etcétera. No vamos a entrar a eso. Este es el tercer lugar sagrado del Islam. Entonces ellos construyeron una mezquita, Aqsa, algunos lo pronuncian asca, pero yo leo A-Q-S-A. Está la mezquita que es un lugar de adoración. De oración y de adoración la mezquita. Y luego está el domo sobre la roca. A lo mejor le llama la atención a usted. Había un rey jordano que murió hace relativamente poco, no sé, 10, 15 años, no me acuerdo. El papá del rey Abdullah y ese rey se llamaba el rey Hussein. Seguro que usted se acuerda del rey Hussein. Bueno, el rey Hussein dio el dinero para comprar el oro y el domo sobre la roca. Es una cúpula dorada, seguramente usted la había visto. Bueno, es de puro oro. Está forrada de oro la cúpula. Ese es el domo sobre la roca. Y esto está en el monte del templo y esta es en realidad la gran polémica. Bueno, los musulmanes tienen el control. Jordania todavía tiene la autoridad política sobre esa planicie donde está la mezquita y donde está el domo. Pero los judíos la reclaman. Ese es el lugar del templo. Entonces, el templo profetizado por Ezequiel del capítulo 40 en adelante y el templo del que habla Apocalipsis tiene que ser localizado allí. Y ahí es donde está la polémica. Este es un punto explosivo. Ahora, yo quiero llamarle la atención de algo. Alguien podría decir, pero qué error el del general Moshe Dayan que no avanzó y de una vez lo logró ese día. Bueno, yo sinceramente pienso que no fue un error. Pienso que fue una dirección divina. Pienso que Dios dejó las cosas exactamente como están porque todas están descritas en la palabra. Y son señales del fin para nosotros. Entonces, en 1988, al final del mes de enero, Cecilia y yo fuimos por primera vez a Israel. Mire que ya hace más de 30 años. Fuimos, estuvimos, uno de los mejores viajes de mi vida. Una cosa gloriosísima para mí. Bueno, para Cecilia y para mí, pero digo, para mi alma, para mi corazón. Tengo tantas memorias de ese viaje. Pero en cuenta, fuimos a pasear una y otra vez a la ciudad antigua. A mí no me gusta decir la ciudad vieja de Jerusalén. Bueno, pero fuimos y pasamos muchísimo tiempo y le podría contar unas cosas muy lindas de la ciudad. Pero entonces, obvio que uno va al Muro de los Lamentos y lo mira. Y una callecita ahí, en lo alto, porque hay un lugar donde uno puede ver desde lo alto el Muro de los Lamentos, especialmente en el Shabbat, la cantidad de judíos adorando a Dios para celebrar el Shabbat. Un espectáculo y una cosa maravillosa, aparte de que es el cumplimiento de la profecía. Dios dijo que los traería del oeste y del este, del norte y del sur, y que los traería de vuelta a su tierra y que la alabarían y la adorarían ahí. Y uno lo puede ver. Bueno, en esta callecita está el Instituto del Templo. Cuando fuimos en el 88, era muy pequeño. Ahora ya es mucho más grande. Y un rabino, el rabí, a ver si yo lo pronuncio bien, Haim Richman, el rabino, es un hombre con una misión y una visión. Y su visión es construir el templo para el Señor. Él lo está haciendo y él lo explica de esa manera, muy claro. Lo explica, es un hombre muy sencillo, muy lindo. Él lo explica, mi razón es una razón religiosa, espiritual. No es ni política, ni militar, ni esas cosas. Lo que yo quiero es lo que Dios nos ha pedido, que hagamos un templo para él. Y entonces se están construyendo, yo le decía a usted, ya más del 75%, a lo mejor ya llevan más, a lo mejor hasta ya terminaron, ¿no? De recrear todos los utensilios tal y como lo mandó el Señor en la ley a Moisés. Los utensilios, los vestidos. Bueno, yo le conté que hasta la raza de los animales para el sacrificio. Este se llama el Instituto del Templo. Cuando lo conocimos, Cecilia y yo era una cosa muy pequeña. Ahora no, ahora es muy grande y tiene muchísima gente en todo el mundo. Judíos y también cristianos que colaboran incluso económicamente con el sueño de ver la profecía cumplida y de que exista el Tercer Templo. Voy a pasar esto muy rápido porque le voy a dedicar un programa entero solo al Tercer Templo. Así que lo voy a dejar aquí y voy a continuar con los otros templos porque hay bastantes más. Se los voy a enumerar y luego vamos a entrar uno por uno a ellos. Fíjese usted, teníamos el Tabernáculo de Moisés, el Tabernáculo de David y vamos a tener el Tabernáculo de Dios. Teníamos el Templo de Salomón y el Templo de Sorobabel o de Herodes. O sea que llevamos cinco, ¿no? Bueno, sabemos que va a haber un Tercer Templo que voy a dejar para más adelante. Seis. Y luego quiero entrar aquí a uno que es el interesante. Juan, capítulo 2, verso 21. El Templo del Cuerpo de Cristo. A lo mejor usted no se ha puesto a pensar que usted es el Templo. El Señor mora en el corazón. A mí me parece maravillosa la palabra que dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Y usted sabe que el cuerpo tiene tres partes, ¿no? Carne, sangre y huesos. Y usted sabe que el alma tiene tres partes. Voluntad, emociones e intelecto. Y usted sabe que el espíritu tiene tres partes también. Comunión, intuición y conciencia. Y en esa parte de la comunión, en el espíritu del ser humano, es donde mora el Espíritu Santo, haciéndonos a nosotros el Templo de Cristo. El Templo de Dios. Este cuerpo humano, el alma que Dios nos dio, el espíritu que somos, es Templo del Espíritu Santo. Imagínese lo que le va a cambiar la vida a usted. Esta declaración. Usted y yo somos el Templo del Espíritu Santo. En el siguiente programa voy a continuar y le voy a demostrar que todavía me quedan muchos más. Dios le bendiga. Amén. Amén. Amén.